Los 13 consejos de Siddhartha Gautama Buda para tiempos complicados y difíciles Siddhartha Gautama nos dejó un gran legado de sabiduría, entre sus muchas enseñanzas nos ofreció 13 consejos para reflexionar cuando estamos experimentando tiempos difíciles, hay según el maestro una forma ideal de vivir en estos momentos, esta es una manera más tranquila, amorosa e inteligente de afrontar todo lo que nos sucede y como siempre el secreto, la clave, tiene que ver con nuestra actitud ante las experiencias, 1. Las cosas son lo que son, nuestra resistencia a las cosas es la principal causa de nuestro sufrimiento, esto sucede cuando nos resistimos a ver las cosas tal y como son, si no puedes hacer nada, relájate, no luches contra la corriente, acéptalo o de lo contrario serás consumido por el sufrimiento, 2. Si crees que tienes un problema, entonces tienes un problema, ten en cuenta que todo se ve a través de una perspectiva en un determinado momento y que las cosas parecen difíciles mientras que en otros momentos no, sabiendo esto, cuando tengas una dificultad, escoge entenderla como un reto, como una oportunidad de aprendizaje, si lo ves como un problema, esa dificultad será sin duda alguna, un problema. 3. El cambio comienza en ti mismo. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior, tenemos la costumbre de pensar que todo estará bien cuando las circunstancias cambien, la verdad, sin embargo, es que las circunstancias cambiarán solo cuando se produzca este cambio dentro de uno mismo. 4. No hay mayor aprendizaje que equivocarse. El fracaso no existe. Entiende esto de una vez por todas. Las personas exitosas han fracasado varias veces. Disfruta de tus fracasos como de una gran experiencia de aprendizaje. Si lo haces así, la próxima vez estarás más cerca del éxito, pues el fracaso es siempre una gran lección de aprendizaje. 5. Si algo no sucede como estaba previsto, significa que lo mejor está aún por llegar. Todo sucede a la perfección. Incluso cuando las cosas van mal, a menudo miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que lo que consideramos malo, de hecho, fue lo mejor que pudo habernos pasado. Sin embargo, cuando funciona, sin dudas estamos alineados con nuestro propósito de la vida, pues el universo siempre trabaja a nuestro favor. 6. Aprecia el presente. Lo único que tenemos es el momento presente, así que no lo dejes escapar, perdiendo el tiempo con el pasado. Aprecia tu momento presente ya que es lo único importante, y es a partir de él cuando estás creando tu vida futura. 7. Deja el deseo de lado. La mayoría de la gente vive guiada por los deseos. Esto es extremadamente peligroso, pues un deseo no satisfecho se convierte en una gran frustración, y la frustración desencadena una fuente de energía negativa y se retrae el crecimiento. Trata de entender que todo lo que necesitas vendrá a ti para cultivar tu felicidad incondicional. 8. Comprende tus miedos y sea agradecido. El miedo es lo contrario del amor, y es otra cosa que dificulta tu desarrollo. Sin embargo, es importante ya que proporciona una gran oportunidad para el aprendizaje. Cuando se vence el miedo, se vuelve uno más fuerte y más confiado. Para superar los miedos se requiere práctica, pues el miedo es tan solo una ilusión, y sobre todo, es algo opcional. 9. Experimenta alegría. Hay personas que disfrutan de todo lo que les sucede, incluso en la peor situación se ríen de sí mismos. Estas son personas que ven el crecimiento en todo. Estas personas aprendieron que es importante centrarse en la alegría y no en las dificultades. El resultado es que atraen situaciones mucho más felices que tristes a sus propias vidas. 10. Nunca te compares con los demás. Solo has venido aquí para cumplir tu propia misión, y esta es tan importante como la de cualquier otra persona. Sin embargo, si no puedes evitar las comparaciones, compararte con los que tienen menos que tú es una gran estrategia para darte cuenta de que siempre has tenido mucho más de lo que necesitabas para ser feliz. 11. No eres una víctima. Tú siempre eres capaz de crear tu propia experiencia. Todo lo que te sucede muchas veces es atraído por ti mismo, y es extremadamente necesario para tu aprendizaje cuando algo desagradable te sucede. A veces toca dar las gracias o preguntarte por qué te ha traído eso a tu vida. ¿Qué es lo que necesitas aprender de esa experiencia? 12. Todo cambia. Todo en esta vida es dinámico. Todo cambia en un solo segundo, así que no vivas lamentándote si no sabes qué hacer. Es preferible que cuando no sabes qué hacer no hagas nada. El universo no deja de cambiar, de crecer y de expandirse, así que espera porque todo pasará. 13. Todo es posible. Los milagros ocurren todos los días y nosotros somos responsables de ellos. Cree en eso y confía en la medida en que consigas un cambio de conciencia, hallarás sentir en ti mismo el poder de obrar milagros. Ahora que tienes esta nueva información, ha llegado el momento de cambiar y de comprender la importancia de estos sabios consejos que nos ofrece Siddhartha Gautama Buda. Solo tú, tú y tú tienes la posibilidad de transformar tu mundo. Todo es una gran oportunidad. Aprovechala. Muchas gracias por escuchar.